Sin cafecito, el cafecito del señor Aríteres en YouTube. Somos los número uno, Ajen Baje, Ajen Baje, por el PRM del partido Blanco. Está como el número, y lo hacemos a la ley de un, dos y tres, compañeros, damas y caballeros, niños, no vota. Eso es de ocho, de dieciocho años en adelante. Por favor, compañeros, que ustedes vayan a votar con ustedes. Por el número uno, si les simpatiza por Ajen Baje, el que es Aríteres, usted sabe que Aríteres de Ajen Baje está el número uno en YouTube. Y eso lo estoy enseñando ahora para que ustedes den los seguimientos, recordando que por un voto se gana tanto como se pierde. Pero nosotros lo que queremos es ganar con el número uno, mil trescientos, mil cuatrocientos votos por encima. No un voto, mil cuatrocientos votos por encima. Porque la aseguranza tuya está con el banco a través de Ajen Baje, el número uno. Gracias.